Trabajaremos junto al gobierno en áreas como infraestructura, eficiencia en la gestión del Estado y una continua mejora de la competitividad bajo el hilo conductor de la inclusión social. Permítanme asegurar también que esta asistencia se inscribe dentro de los planes del Perú para gestionar frente a la incertidumbre internacional. Junto a las políticas contracíclicas puestas en práctica y la actividad del sector privado, el Perú está bien posicionado como para hacer frente a la turbulencia y aprovechar la conjuntura para continuar la diversificación de su producción, introduciendo en el cada vez más valor agregado. Muchas gracias. Buenos días todavía, señores periodistas. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Eduardo García de la Agencia Andina. Para la señora Koch. Acá hay mucho temor de que la crisis internacional pueda afectar la economía peruana. ¿Qué evaluación hace usted de la economía peruana? ¿Qué fortaleza le ve para enfrentar esta crisis? ¿Y qué recomendaciones podría efectuar? Gracias. 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 En verdad es el ministro que está en este momento en cargo de la economía de Perú. Pero hay algunas cosas importantes para Perú. Un es el programa de estímulo que en este momento el gobierno está haciendo. Es importante para un país como Perú. Pero en este momento Perú es una posición muy fuerte vis-a-vis de otros países en el mundo y otros países en América Latina. El país está creciendo más de 7%. Durante la crisis de 2009 el país estuvo creciendo de 3% más o menos. Entonces en este momento Perú es un país en la región que no hay muchos problemas en el área de economía. Buenos días, Omar Figueroa de Perú. A la doctora Cox, a mérito de que se le otorga estos 3 mil millones de dólares al Perú, ¿qué es lo que el Perú cumple? ¿Qué requisitos mantiene para que el Banco Mundial le pueda entregar estos recursos? ¿Por qué se le otorga estos recursos? Perú, ¿en qué punto? Sí, el Banco Mundial es como un banco cooperativo, y cada país que es miembro del Banco Mundial, que está en casi todos los países en el mundo, cada país puede prestar dinero del Banco Mundial. Entonces, un país como Perú, que tiene un nivel de desempeño muy alto, un monto de 3 mil millones de dólares es la participación de Perú en la institución. Entonces, es un mensaje de fortitud de la economía peruana también. Muchas gracias. La conferencia ha concluido. Gracias. Bien, han sido las palabras de Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Ha anunciado...